Bueno, aprovechamos la presencia del Intendente Municipal de Firmal, Donel Maximino, para hablar sobre el conflicto de Basali y el conflicto de Rega. Son dos pilares fundamentales de la industria de firmal, históricamente, que están transitando desde hace un tiempo una situación bastante difícil. Lo hemos visto usted en más de una ocasión, dialogando con los obreros, con la gente que trabaja, intentando poner la cara desde parte del gobierno, de parte de la comunidad, para ver cómo se resuelve. Intendente, ¿cómo está la situación al día de hoy? ¿Cuál es la perspectiva que usted ve que si tiene solución o están en un nivel de estancamiento? Bueno, mirá, sí, la situación está difícil, soy realista. En parte, bueno, como vos decías, nosotros venimos, o sea, estamos al tanto de todas las negociaciones, ya sea hablando con el gremio, hablando con el Ministerio de Trabajo, como así también, bueno, haciendo gestiones a nivel provincial, como a nivel nacional, para ver de qué manera se puede interceder y ver de qué manera, o sea, apuntar a la continuidad de las empresas, porque es lo que nos va a permitir a nosotros en el tiempo que se mantenga la fuente de trabajo, que eso indirectamente beneficie mucho al trabajador y a su familia. Nosotros como Estado, poniendo todos los mecanismos que tenemos de la contención también, acompañando a mucha gente que ha perdido su trabajo, en este caso puntual, de Basali, que han dejado su trabajo, algunas se han reubicado en otras empresas, algunos lo hemos tomado de la municipalidad, otros han conseguido trabajo fuera de la ciudad, y bueno, pero igual, el tema, hay mucha incertidumbre al día de hoy, sinceramente estamos en el día a día, y esperando, bueno, o sea, también, bueno, tuve una muy mala jugada con el tema del tiempo, que nos ha afectado y mucho el tema de la sequía, puntualmente lo que es el tema Basali, donde los meses centrales para Basali en la venta de sus productos, estamos hablando de noviembre, diciembre, a marzo, abril del año, y bueno, ya prácticamente se nos están yendo los meses, y bueno, y con el tema de la sequía, los productores, bueno, están especulando un poco, esperando a ver el tema de la cosecha, a ver cómo va y los rinde, y bueno, eso se ha perdido mucho tiempo, y le ha jugado muy en contra a la gente de Basali, y después, bueno, cuestiones que tienen que ver con la diversificación, también que hoy el mercado de la cosechadora, debido a la entrada de capitales multinacionales, no de ahora, sino de hace años en el país, ha hecho que otras marcas se hacen impuestos con una tecnología similar o superior a un mismo precio, y ha generado también una pérdida en lo que respecta al mercado de cosechadores de Basali, lo cual hace también que la situación, o sea que hoy Basali con la estructura que tiene, en empleados, que bueno, se ha reducido el número, pero bueno, igual hace imposible que se pueda mantener solamente con la fábrica de la cosechadora, hay que diversificar, y bueno, ahí estamos, los empresarios están trabajando para ver de qué manera se puede buscar una salida. Al día de hoy te diría que está todo muy frenado, desde el punto de vista de una negociación, ahora en Puerta, que en el día de mañana va a haber una reunión muy importante entre el gremio y los empleados, hoy la empresa, los empleados están de paro, y tratando, bueno, y nosotros en contacto con los dueños, con los trabajadores, para ver de qué manera esto se puede solucionar, y esperando a ver qué es lo que pasa mañana, en base a una propuesta que le han hecho los empresarios a los trabajadores, para regularizar un atraso que hay en los sueldos de febrero, parte de marzo, algunos cheques que fueron rechazados en el mes de enero, para bueno, para buscar una salida que sea convincente y de certidumbre, no solamente hacia ellos, a sus familias, sino también hacia toda la comunidad. Y lo de REA, en una situación similar, hubo una reunión ayer en el Ministerio de Trabajo, entre las partes, donde bueno, en principio no llegaron a ningún acuerdo, pasaron a un cuarto intermedio para la semana que viene, y bueno, están ahí también, esperando a ver qué es lo que se puede hacer, y bueno, nosotros golpeando puertas, reuniéndonos con el Gobernador, con los Ministros, también con funcionarios del Gobierno Nacional, buscando alternativas también en lo que respecta, ya te digo, más allá de la cuestión coyuntural, pensando hacia adelante en lo que respecta a ver de qué manera las empresas, estas empresas se pueden poner en funcionamiento, pensando directamente en la producción, que es lo que todos queremos, y viendo de qué manera puedan tener una estabilidad después en el tiempo. Seguro, bueno, el Consorcio Girsu, ¿cuál es un poco la reflexión del funcionamiento y la puesta en marcha hace un tiempo de esto? Bueno, como decíamos recién cuando hablábamos, es mucho y muy importante el aporte que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe ha hecho y ha tenido que ver en lo que respecta a esto. Nosotros hemos sido uno de los pioneros, los primeros consorcios que se conformó en la provincia, donde ha habido un trabajo muy importante por parte del Ministerio del Medio Ambiente, tanto de Esperanza, del Ministro, como de Bardo Seguro, con todo su equipo, acompañándonos en la conformación. Son muchas localidades que, bueno, nos pusimos de acuerdo para conformar esto y en base a ese consorcio que se conformó, bueno, conseguir todas las acciones y las gestiones que se están haciendo para el beneficio de la comunidad, como bien decimos. Lo que son estas capacitaciones, estas diplomaturas, la llegada del enfadador móvil, que está siendo muy utilizado acá en la localidad de Chañar Ladeado, y bueno, la posibilidad ahora en el futuro de tener ya plantas fijas, una de ellas, la más importante, la vamos a tener en la ciudad de Firmat, ver a Bebu y también Chañar Ladeado, en lo que respeta el tema del reciclado de residuos, y seguir trabajando sobre la concientización en lo que tiene que ver el cuidado del medio ambiente. Lo que estamos haciendo hoy acá es el hecho de que la producción vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente, es central, pensando no solamente en la rentabilidad, en los procesos productivos, sino también en el cuidado de los recursos naturales, algo tan importante y que se pueda demostrar a la ciudadanía que se puedan hacer las dos cosas juntas. O sea, no hacer para la producción y perjudicar al medio ambiente o por mantener el medio ambiente, no producimos. O sea, esto es una forma de demostrar que se puede y acá en la provincia de Santa Fe, el gobernador Lichy, una enorme decisión política en acompañar estos procesos con el acompañamiento de jóvenes, de los ecoclubes, tanto de Lechañar, el de Firmat también, son ecoclubes pioneros en lo que tiene que ver la separación del origen. Y bueno, nos da una fuerza necesaria para seguir avanzando en algo, como decía el Ministro, que mucho no se habla en las campañas, pero es tan importante para todo lo que tiene que ver con el bienestar y la mejor calidad de vida de nuestra gente. Muchas gracias, Intendente. No, gracias a ustedes.